Este movimiento espontáneo y popular, no influenciado por ninguna organización política, sino obedeciendo los impulsos de nuestro corazón colectivo nacional, hemos coincidido en llevar adelante estas marchas de todos los puntos periféricos de España, con la intención de juntarnos en Madrid y demostrar colectivamente nuestra repulsa y nuestra condena al estado de cosas que este sistema horrible permite que unas sinvergüenzas llamadas capitalistas se lucren del esfuerzo de los trabajadores. Podemos emanar nuestras propias leyes si todos participamos. Podemos hacer unas leyes justas, democráticas, que acaben con la pobreza, que acaben con la extrema pobreza y que acaben con la precariedad. Si queremos, podemos. Hoy soñamos que podemos, carajo, y mañana podemos con vuestro apoyo y con vuestra ayuda. A partir de este momento y durante los próximos días, seguiremos transformando esta realidad a través de compartir nuestras experiencias e ideas. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos, os estábamos esperando. Hoy el sol puede brillar más fuerte que nunca. La marcha que vino Madrid no acaba en Madrid. Así que abruzcanás.